¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Aquí Bandolero7.0 Y bienvenidos a Pull Bleach Hoy os traigo este magnífico juego de billar Vamos a echarle un vistacito A ver que tal O sea, a la izquierda o derecha Alinear el tiro Ah vale, tendré que colarla, imagino Ok Ahí más o menos Tira hacia abajo y suelta Vale, lo tenemos Estamos iniciando el juego, chavales Ahí más o menos Bien Vamos a por el tiro de apertura Ok Ahí tenéis el L1 para afinar el tiro El triángulo ver bien Este también No está mal, está vista Podríamos probar A ver Luego el efecto también, movimiento y aplicar power Aplicar fuerza, vale Soltar aquí Venga ¡Oh, oh, oh! ¡No! Colada blanca Bueno, como un tutorial no pasa nada Eso es para enseñarnos a abrir y tal Y colar la bola Venga, ahí nos da una monedita Ok Tiempo de partida Tiempo de partida Tenemos que practicar nuestras habilidades O ir a una partida Vale Venga, vamos a jugar Uno contra uno ¿Estamos listos? Sí Bueno, enlace de la cuenta Nombre de AT Ahora de power Saltar Venga Nuevo tour desbloqueado Felicidad de desbloqueado El tour 1 Nueva York Classic Empire State De acuerdo Premio 100 Entra 50 Ahí lo tenemos De acuerdo Aquí el inicio Nuevo taco A quest Quest selecte Son los comunes ¿Vale? El provocador Y luego los que tengo Pues este El estándar De acuerdo Podemos recargar y todo Ahí tenemos los épicos Ahí los especiales Y aquí estamos consiguiendo este Necesitamos Alguna más A ver Desbloquear Ah, ok Pues guay Ya tenemos uno nuevo Hemos desbloqueado Tenemos el estándar Tenemos el provocador Lo utilizamos Autoskill, recargue No sé yo Pero bueno Ok Eso por ahí Ah, los cofres Los cofres A ver ¿Dónde era eso De los cofres? Cofres Me va a comer Vale Turuno Ok Recoger ahora Cofre gratis Vale Esto porque está vacío Ni idea Está en una hora Y ocho minutos Dice Cofre de bienvenida Vale Y A ver A ver Ajusta La musiquita Y tal Vamos a ver Un ajuste Solo Playstation Si puede Tiene Un juego cruzado De ese Imagino Se acaba la musiquita No sé por qué Cambiar setting Ahí Esto es sonido Música Vamos a quitar La música Vale Tampoco Está el tiro Desde arriba Está un poco Entre traducido Y no traducido A ver Si está en over Es que Shot bien Para ver El tiro Desde arriba Cámara pro De acuerdo Tampoco tiene Todo mucho Mucha historia A ver Inglés Español Que pase aquí Ahí estamos Vale Licencia Va Ayuda Historiales Pasando Vamos a jugar ya Se vale Creo que por ahí Puede ir La cosa Vale A ver El tour Tour Torneo Rápido Aquí lo que vamos Descubriendo De acuerdo Los tacos Que ya lo hemos visto Ahí tenéis La tienda También Ok Y aquí Para jugar Con la peñita Uno contra uno Torneo de tiro Rápido Vale Vamos a ir Al tour Ok Seleccionar Tour Bola 8 Ok No sé No sé Si hemos equipado Máscara Mira Tenemos una máscara Ok Bola También Tenemos esta Y luego pegatina Pues tenemos esta Guay Este no Provocador Si, si Mira pues Estupendo Vamos a ver Jugar Vale Ahí tenéis la regla De bola 8 Podéis poner Español También Y tal Ok Pues vamos A ver Vale Hay otros juegos En el mercado De De Villar Pero bueno Este parece interesante Tenéis yo por ahí Otro de PS4 Que también está muy bien Pero este de PS5 También está fenómeno No debe de faltar En vuestra biblioteca Chavales Venga A ver quién sale Parece que saca él O ella Venga A ver cómo saca este Abridor Venga Me ha colado rayadas De acuerdo Pero está la mesa abierta Todavía A ver A ver La cuela La cuela Esto es bueno Ahora si estoy Enlizar Vale Ya no está La mesa abierta Qué bueno Este tío Madre mía Cómo le he pegado La peñita Aquí A ver Villar O sea Chavales La que nos van a dar Buah Buenísimo Tío Si cuela Esa ya De rebote Ya Buah Madre mía Qué crack Tiene difícil Esa Por la cuela Tío Madre mía Chavales Qué finita La ha dado Buah A ver Qué hace ahora Porque ahora no tiene bola Se la ha complicado Vamos a ver Qué hace De acuerdo Tira la banda Allá abajo Y lo va a tener complicado Para darle a la naranja Le da la mía Vale No tenía complicado Lo podía haber hecho Pero Bueno Bola ilegal Me dice Eh Pues Bola ilegal Puedo mover yo Mi bola Esta Ahí Más o menos Yo qué sé No sé Si la pongo aquí Ahora voy a volar esta Ven Ok Me voy para allá A ver Que ahora no veo Cómo le doy Aquí ya A ver Ahora 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 Ahí 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 Vale Un poquito Ahí vamos No sé Lo tiene que ver Más fuerte Y tal Que ya la ves No O es la mía Tío No Que ya es mía A ver A ver Que le peguemos aquí El tirillo este Guapo Y que vaya para allá Nosotros para el otro lado A ver A ver si no fallo Bien Ahí vamos Chavales Si dame suerte Jejeje Vamos a ver Cómo le pega Bandolero esto Aquí Aquí Me he pegado Un poquito abajo Creo Ahí Buena Se me ha quedado abajo Pero bueno Nosotros lo intentamos A ver Hay que darle muy finita Chunga, ¿eh? Pero bueno Yo lo intento A ver Una A dos A ver Un poquito más Ahí No Más fuerte Le tiene que haber dado Toma Lo acerco ¡Ja, ja! Qué buena Este es buenísimo, ¿eh? A veros cómo huelan las bolas Verás tú esta A ver qué hace Vamos a sacar la mía A ver No, se arrepentió Le va a dar Ahí, finita Uy Casi, casi Ok He cometido una falta Dice Entonces Si ha cometido falta Me pongo esta aquí Ahora la centro, ¿vale? Yo creo que por ahí Y ahora esta aquí Que no le dé Pego aquí Buena Ahora veas cómo huelo esa Si estaría buena Yo creo que le da, ¿eh? Una carambola ahí Guapa Que parece, chavales Toma Uy Casi, casi, casi Bueno Ha podido ser, ¿vale? Bueno, se lo complica un poco Vamos a ver Sí Se lo complica bastante Estupendo Bueno, primera partida, ¿eh? De Villar Americano Vamos con el Pulblisa, ¿vale? Mira, mira cómo le da Vale Yo voy a la amarilla Aunque esa también me interesa Pero Esta, esta fenómena también Pego aquí A ver Si entra No lo quiero dar muy fuerte Para no pasarme Buena, buenísima ¿Qué os parece, chavales? Ahora vamos a intentar esta, ¿vale? Aquí le pico un poquito abajo Ahí, para frenar la blanca Toma Huega, bandolero No, 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 no Uy, uy, uy Mira que tenemos la partida Que sigue nada O sea, vale Y le doy Yo creo que le doy la cuelo Y me lleva la blanca para allá Que no sé si le daré, tío Vale, me intención de darle Pero no colar la blanca Así que Ahí Yo creo que aquí la colamos Y si no le doy Buena Venga Ahora está difícil esta No se me ha quedado muy bien Pero bueno Voy a intentarlo Ahí, de finita Ahí Vamos a intentarlo A ver ¡Bua! ¿Por qué poco, chavales? Uy, qué lástima Quizá un poquito más despacio Fuera estaba bien ¡Bua! Hemos tenido ahí la partida En nuestra mano Tiene complicado Vamos a ver Lo podéis descargar gratis ¿Eh, chavales? El pulble este Va, la ha colado, la ha colado Muy bueno, muy bueno Lo hemos perdido Vamos a ver Cómo tira este Ok Qué palo más raro tiene, tío Sea un palo de profesional Porque vamos Eh, pues ya hemos perdido Hemos tenido ahí la partida En nuestras manos Pero bueno, no ha podido ser Vamos a ver la siguiente Este es muy bueno, ¿eh? Ok No hemos podido ganar Lamentablemente Bueno Se ha ido, parece Ok Si mejoras tu taco Tendrás ventaja en una partida El 65 estamos Vale Vamos a continuar A ver qué tal Luego aquí podéis cambiar el juego También, ¿vale? Bola 9 Ahí el Bleach Y bola 8 Ok Venga Seguimos con el bola 8 Vamos a ver qué tal Tour 1 Ok Luego pues se puede cambiar el tour También Vamos a ver Tenemos más suertecilla No hemos jugado mal, la verdad Faltó ahí la última jugada Me ha fallado ahí en el centro Pero bueno Vamos a ver A las erradas se aprende Ok Aquí, mientras esperáis Podéis poner vuestra Vuestra musiquita favorita En fin A ver Este tampoco está mal Esta vista No sé También se puede mover la bola Vale Ahí Y ahora para tirar Le pegaba aquí fuerte Ahí Vale Pan ¿Coló algo? No hemos colado nada Nada Tiene que le da fuerte A ver Bueno Seguimos Este tiene otro taco Oye Que bien le ha pegado Bueno Está más lisa Venga Lo más que falla Como sea como el otro Nos va a dar a más grande Vamos a ver ¿Qué hacemos nosotros? Porque no No está nada claro No está nada claro Ahí Uah Casi tío Vale Venga Vamos a ver ¿Qué hace este? Tampoco se lo deja muy bien Gracias amigo Cometido falta Vale Entonces yo ahora la bola La puedo poner Donde yo quiera O sea que Vamos a ver Esta está difícil Allí La amarilla Voy a poner aquí Por aquí A ver ¿Qué tal? Ahí le pego bien A ver Malos que le dé a la otra ¡No! ¡Ay! ¡Qué mal! He precipitado Ha pegado fenómeno ahí Con la fuerza Hay que estar pendiente De la fuerza Creo que me he pasado de fuerza Y por eso me ha fallado el tiro Porque ese tiro Es que entraba Venga No se le ha quedado muy bien Un juego Utilizado y la habilidad Esa tío Tenemos la cámara pro También Cámara pro Y luego Que tenemos La verga View Este Vamos a ver A cuál le voy a tirar A la Esa creo que le voy a tirar Vale A ver El Ahí Si yo me escucho Ahí Listo Ahora más o menos Vamos bien Vamos a ver Es que no hay que dar Muy fuerte Que si no La sacamos Vale Uf Uf Que me he complicado A ver No, no Va bien la cosa A ver La vista Esta Hay que entronarlo Por allí Vale Hay que tener cuidado También con la suya Aquí Pica un poquito abajo Uf Demasiado Venga Si le doy Mira, mira Uy, uy, uy Que cosa más rara Me está haciendo la bola Ay, 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 ay Bueno No la teníamos clara A fallar también Vale Tiramos esta Ahí un poquito Vale Ahí De acuerdo Esta la tenemos Más difícil Ahí al centro Más difícil Vale Allí No sé Si me coge Era La naranja Definita Por allí A ver No lo sé Voy a detectar Muy fuerte No la podemos dar Perfecto Para adentro Ay, que bien Le hemos pegado Ay, 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 ay Que me pongo nervioso Que me pongo nervioso Chavales Vamos a ver Ahí No le puedo dar muy fuerte Tampoco Ahí Un poquito de retroceso Ay, lo malo Aquí ya se me ha quedado Ahí un poquillo pinchar A ver Cómo la saco Cómo le hago yo ahí Vale Hay que darle por aquí finita Y que no colamos la suya A ver Voy a tirar aquí A ver si Ahora con el Ahí Vale Se la hemos dejado puesta Para la 13 Pero bueno Oye No hemos jugado nada mal Vamos a ver Si podemos ganar esta Hay que tener confianza Venga Que podemos Se le ha quedado peor Parece A ver la amarilla Bien Ha colado Bien para él Claro Mal para nosotros Oh Falló Falló el tiro Aquí afinamos a nosotros Vale Yo creo que vamos bien Ahí A ver si muevo la bola blanca Para que se me acerque la negra Y podemos ganar la partida Y podemos ganar la partida Perfectamente Ok Me agarré la bolita negra Venga chavales Muy fácil Muy fácil Ahí lo tenemos ¿Qué me ha pasado Que no ha llegado La hordiga Tío Ay Bien Meno me ha cagado la blanca Me está dando otra oportunidad Vale 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 Ahora sí Bien Hemos ganado La segunda Pero bueno Ahí está Vale Se van ganando Cofres Experiencias Nos van dando monedas De acuerdo Vamos comprando Palos Vamos No comprándolos Sino ganándolos Ahí con las fichas Y tal Bueno Ahí un Cofre de plata Hoy estaría la clasificación También Vale El novato 1 19 Pues no está mal A ver Tenemos algo por ahí No lo sé A ver A La temporada 25 De acuerdo Ahí tenéis Los heladitos Y todo Ok Tenemos más Cofres Me había dado Un cofre ¿No? ¿Dónde está? Mira aquí tenemos uno Este, este ¿No es? ¿Dónde está? El del tour Ah vale Está cerrado Todavía Vale, vale Nos vamos ganando Vamos ganando Los helados De acuerdo Esto todavía no podemos Abrirlo Ahora Ah vale Pues ya lo hemos desbloqueado Guay Ahora faltaría Para el 41 minutos Y este 17 minutos ¿Vale? Y luego los helados Estos los vamos rellenando Poco a poco también Estos ya son Con dinerito ¿Vale? Eso se puede Luego tenéis aquí Torneos Semanales ¿De acuerdo? Con el tiro rápido Que todavía no lo tenemos Desbloqueado En fin Varias cositas Ya habéis visto Como cambiar las pegatinas Luego aquí también tenéis Emoji Para el chat también Tenéis ahí Palabrita y tal Ahí la estadística De acuerdo De tacos Y de coleccionables Aquí la tienda Podéis comprar Algunas ofertillas Con la monedita Y tal Que vayáis ganando De acuerdo Aquí los cofres Los veis Oferta especiales El pase pull Esto es diario Para comprar ahí Cosillas ¿Vale? De pegatinas El taco especial Este Necesita 120 Fichas de esa La máscara especial De toro gravos Son 100 Este 300 Y este 40 ¿Vale? Pues nada Os lo he traído aquí Para que lo veáis De acuerdo Y echáis unas partidas Ahí con los colegas Si os gusta el billar Es un juego Muy divertido Pues nada Chicos y chicas Ahí estaría Un saludito para todos Espero que os haya gustado Chao Chao Chao